La Comisión Séptima aprobó en primer debate un proyecto de ley que promueve el uso de tapabocas inclusivos y su distribución en el país, teniendo en cuenta la barrera que generan los tapabocas convencionales en la comunicación de las personas con discapacidad auditiva en medio de esta pandemia. Por unanimidad, a plenaria del Senado pasó el proyecto de ley por medio de la cual se promueve el uso de tapabocas inclusivos y la disponibilidad de estos en Colombia, que nació para, a través de un visor transparente, facilitar la lectura de labios y la lengua de señas a las personas con discapacidad auditiva durante el tiempo de la pandemia. El presente proyecto de ley en eso consiste, en que seamos, digamos, un país más inclusivo, que tengamos en cuenta esta población que en este momento tiene dificultades, ya que la mayoría de personas se encuentran utilizando tapabocas, pues efectivamente para ellos se le dificulta la lectura de los labios. Hay que ser cuidadoso para que el tema sea selectivo. No es que la persona que esté atendiendo ahí tenga que tener un tapabocas inclusivo, todos, sino disponer de eso para el momento en que se deba atender a un colombiano con una discapacidad como la que se anuncia, como la que trata de atender el proyecto. El Ministerio de Salud y la Protección Social, o quien haga sus besos en coordinación con las entidades competentes, reglamentarán lo concerniente a la fabricación, a la distribución y al cumplimiento del uso de tapabocas inclusivos. El autor del proyecto, el senador Mauricio Gómez, celebró la aprobación haciendo énfasis en la importancia de este para más de 550 mil personas con problemas auditivos en el país. Un proyecto necesario para incluir dentro de nuestra sociedad a más de 550 mil personas en el país con problemas auditivos. Un proyecto que venimos socializando con el Ejecutivo para trabajar en equipo y darles a estas personas mayor calidad de vida. Ojalá el proyecto tenga su segundo debate en plenaria exitoso para que pase a Cámara lo más rápido posible. De acuerdo con el debate en Comisión Séptima, la medida comprende a distintos sectores que presten servicios públicos básicos o esenciales y con atención al ciudadano. Cada institución o entidad deberá fijar en un lugar visible un aviso que informe que cuenta con la disponibilidad de tapabocas inclusivos.